¡Muy buenas amigos! Bienvenidos al videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Ya tenemos primer expulsado en la casa de los secretos. Y es que Héctor se convierte en el primer expulsado. Tras pedirlo encarecidamente, la audiencia ha hecho caso de los ruegos de Héctor y el tinerpeño se ha convertido en el primer expulsado de la casa de los secretos con el 71% de los votos. El concursante no terminaba de encajar en Secret Story y había manifestado en numerosas ocasiones su deseo de abandonar el programa, por lo que Álvaro y Carmen se salvaron y continúan una semana más. Aunque ella volvió a estar nominada, junto a Elena, Aladme y Rafa. Con esta dinámica, los nominados para la siguiente semana son Rafa, Carmen, Elena y Aladme. Veamos en este vídeo a continuación la reacción de Héctor tras ser expulsado de Secret Story. El público ha decidido con sus votos que el primer expulsado o expulsada de Secret Story sea Héctor Gracias, gracias, gracias. No sé si decirle lo siento, darle la enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Gracias, de verdad, qué alivio. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.